bienvenidos a pintando coches alberto esta semana vamos a hablar de la historia de la pintura automotriz vamos a empezar en los años 30 para no largarnos demasiado en esta época aparece el esmalte sintético o alquídico mejorando en adherencia brillo flexibilidad y durabilidad además de permitir aplicar más sólidos en cada mano y no necesitaba ser pulido no fue hasta finales de la década de los 50 y a principios de los 60 cuando surgen las nuevas lacas acrílicas y el esmalte acrílico cuya característica resultaron ser superiores a las de los demás productos existentes hasta entonces en los años 70 surgieron los primeros esmaltes de puliuretano con características similares a los acrílicos pero mucho más dudaderos y resistentes luego aparecieron los acrílicos uretanos con una mayor resistencia a los agentes químicos y ambientales a finales de los años 80 salen los novedosos sistemas bicapas y tricapas con tecnología de puliuretano acrílico de dos componentes que eliminó prácticamente del mercado a las pinturas de resina alquídica las pinturas acrílicas de dos componentes se siguieron desarrollando y dieron paso a las pinturas de altos sólidos y bajos contenidos en disolvente entre los años 80 y 90 aparecen los sistemas a al agua mucho más respetuosos y ecológicos con el medio ambiente en la actualidad en europa y ya se va implementando en el resto del mundo el sistema usado para la automoción es el sistema de pintura al agua con barniz acrílico de dos componentes ultra altos sólidos que dan un alto brillo acabado de alta calidad buena dureza y buen comportamiento al paso del tiempo nos utilizan barnices al agua porque todavía no están lo suficientemente conseguidos y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.